hola a todos bienvenidos a otro unboxing del canal en el troll fighters y bueno aquí tenemos otro paquetito nuevo soy señor estamos en mi habitación y bueno vamos a ver qué es lo que he recibido ya se enseñe el teclado la otra vez y bueno vamos a ver qué nos trae esta caja esta caja alternate así que eso quiere decir que no tendremos boli de pc componentes no vamos a ver vamos a poner esto por ahí bueno pues aquí lo tenéis chicos es un es un ratón vale un ratón gaming voy a sacarlo sí sí es un ratón gaming vale una vida en krypton y bueno 8600 dpi con pesos aquí os lo enseño vale os pasaré en la descripción el link a la web vale es de la marca gigabyte vale este tipo de de teclados bueno los fabricantes y nada es un teclado gaming con pesos dos tipos de de dorso distinto magnético de alfombra los pesos sobre todo para el perfil de la mano etc así que nada vamos a ponerlo ahí ya os enseñaré cuando lo tenga puesto vale igual que en el vídeo del teclado como como queda y os explicaré un poquito más su función y bueno en la caja tenemos esto qué bueno voy a enfocar así vale como veis es una es una alfombra una alfombrilla de de aluminio vale de rocat rocat aluminio vale tiene bueno aquí veis ciertas características doble doble tapa que puedes poner un azul o la una de aluminio velocidad y control el tejido de aluminio y bueno aquí veis en la otra lo que sería el otro dorso vale esta es la otra parte y esta es la de aluminio esto que veis todo esto es en la alfombrilla para las muñecas y nada ya os digo estas son mis dos dos así que nada cuando lo lo montamos en un segundito y os lo enseño vale venga hasta ahora bueno pues bueno pues aquí tenemos ya la rocat este perfil de aluminio es para para control vale a ver si me puedo dar la vuelta y este es otro tipo de tejido y es para para velocidad vale yo obviamente lo tengo en en control además es una pasada la carátula y nada hemos desmantelado el el ratón y nos hemos encontrado con esto vale aquí tenéis el ratón vale nueve teclas se pueden configurar hasta 70 macros varios perfiles se pueden configurar los pesos la carátula esta es totalmente extraíble vale ahí veis para poner los pesos que tanto vienen aquí vale vamos a ver si no puedo sacar bueno este es el manual vale aquí viene para tirar y bueno a ver si hay luz por favor luz 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 vale pues mira ahí tenéis los los pesos vale para poner y el otro el otro dorso que son como unas peanitas que hace que sea un poquito más fijo y pese algo más también pero sobre todo los pesos vale configurando los pesos va por gramos unas pastillas se colocan se colocan en el ratón y hace que pues que sea más más pesado menos etcétera eso ya es a gusto de los gamers bueno pues aquí los tenéis vale y nada ahora en un segundito volvemos a conectar vale bueno os enseño el dorso en el que estamos y y esta pinza que no sepa que es pero bueno nada ahora en cuanto lo enchufe os lo enseño vale y y lo veis montado con el software venga hasta ahora bueno ya por último vale tiene los dispositivos led aquí abajo también este incluso no cambia de color vale yo voy a dejarle el azul y bueno el software que tiene que tiene este programa vale es el aviragos vale aquí se pueden configurar diferentes cosas administrar perfiles sensibilidad del ratón esto es importante porque lo tengo a 2 dpi vale y son 1600 dpi por el láser y el máximo son 5600 o sea una verdadera pasada y burlada se puede configurar la rueda más brillo más no sé qué también se puede configurar el soporte va a 500 hercios vale el ratón mano izquierda mano derecha la memoria se pone a hacer respaldos y tal en los perfiles se puede configurar cada botón de los 9 que puedes hacer aparte también se pueden crear las se pueden crear las las macros vale aquí tenéis para crear 9 macros de botones en las setitas ves y aquí podéis poner todas las macros que queráis y nada más esto ha sido el unboxing si os ha molado like comentarlo yo os pondré los links oficiales a las webs directamente en la descripción del vídeo y ya sabéis troll fighters golpea de nuevo un saludo chao yo os pondré los links oficiales a las